Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal, yo soy Elisa Arau. En este video vamos a realizar una demostración para la fórmula de permutaciones. Este teorema nos dice lo siguiente. El número de permutaciones que se pueden formar de longitud K, de un conjunto de n elementos distintos, donde además no se permiten las repeticiones, se denota de la siguiente manera. n por n-1 por n-2 por puntos suspensivos hasta por n-k más 1, y esto es igual a n factorial entre n-k factorial. Aquí tenemos que resaltar que todos los objetos son distintos, este es un dato muy importante. La demostración de este teorema es en realidad muy sencilla, solamente vamos a ocupar de la regla de la multiplicación. Esta nos dice lo siguiente. Si una operación A puede realizarse de m maneras distintas y una operación B puede realizarse de n maneras distintas, entonces la secuencia de la operación AB puede realizarse de m por n maneras distintas. Ahora sí, comencemos con la demostración. Supongamos que tenemos n elementos distintos y queremos hacer grupos de k elementos, donde k es menor que n. Entonces, como los grupos son de longitud k, tenemos k posiciones. La posición 1, la posición 2, así puntos suspensivos hasta la posición número k. En la posición número 1 podemos colocar cualquiera de los n objetos. En la posición número 2 podremos colocar n menos 1 objetos, porque en la posición 1 ya hemos colocado un objeto, entonces ya no tenemos n objetos en total, tenemos n menos 1 objetos. En la posición 3 podríamos colocar n menos 2 objetos, y así sucesivamente. Entonces, nos daremos cuenta que en la posición número k podemos colocar n menos k menos 1 objetos, es decir, n menos k más 1 objetos. Entonces, ocupando la regla de la multiplicación, obtenemos que el número de permutaciones es igual a n por n menos 1, por n menos 2, por puntos suspensivos hasta por n menos k más 1. Y esto es equivalente a escribir n factorial entre n menos k factorial, ya que de esta manera se van a eliminar los últimos factores hasta el factor n menos k factorial, de manera que el último factor de este cociente será en realidad n menos k más 1. Y con esto concluimos la pequeña demostración de esta fórmula. Esto es todo por el video de hoy, espero que te guste, espero que te sirva, si es así dale un like al video y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.